Yo la tuve, conmigo aprendí a soñar Ya yo estuve, con ella fue que andaba en otro lugar Yo la tuve, lo que que le hizo llegar Ya yo estuve, me temano mi hermano, no me voy a enojar Llegas a los parís acompañada Y cuando me besé te escapa una mirada A tu man tú le estás mintiendo La verdad no le estás diciendo Le estás mintiendo, tienes que hablarle claro No le metas tan de excusa, ni tampoco pongas menos, girl Dile que un tiempo te hice llegar a mí Cuando tú te empezabas en el condado mi suite Girlie, hace tiempo que uno pasa por aquí Girlie, desde el día que te hice para mí Girlie, dile conmigo el fuertazo que te di Girlie, es que tampoco voy a rebullar por ti ¿Por qué tú le mientes y no le dices la verdad? ¿Por qué? De que de mí tú todavía estás en su lapete Que fui a tu casa y te busqué Y te llevé a la disque y te voy ayer Y le gustó rápidamente, te sometí Y como yo, a ti él no te lo echó nadie ¿Por qué? Por la forma en que te traté Por la forma en que te abracé Por la forma en que te besé Girlie, tú todavía así ya miras con él Y yo todos los días cambio de mujer Girlie, yo me recuerdo el yaqueo que tuvimos Girlie, yo me recuerdo todos los besos que nos dimos Girlie, yo me recuerdo esa noche que vivimos Girlie, todas las cosas buenas que tú y yo hicimos Y tú todavía sigue miras con él Y yo todos los días cambio de mujer Yo la tuve Conmigo aprendí a soñar Ya yo estuve Con ella fuiste andando en otro lugar Yo la tuve Lo que te hizo llegar Ya yo estuve Mete mano mi hermano no me voy a enojar Mete mano mi hermano Mete mano que no me voy a enojar Technique 公 El río dream favor Qué tal Clarko es C C